Con 43 minutos, señor Rodrigo Pacheco, ¿cómo le va? Muy bien, mi querido Paco, con gusto de saludarte y con varios asuntos. Uno de ellos tiene que ver con la tecnología, pero ahora en el contenido. De acuerdo con el diario Financial Times, le están pidiendo a YouTube que les reembolse el dinero a toda la industria publicitaria porque encontraron una entidad, un grupo de análisis que se llama Adalytics, que contrataban campañas para anuncios que aparecen en los videos de YouTube y no se desplegaban estos videos. Entonces, por la escala que tiene YouTube, que lo ven miles de millones de personas, incluso algunos videos, por ejemplo, los de justamente... Ay, acabo de oler el nombre de este youtubero realmente extraordinariamente famoso, que además es muy brillante, ahorita me acuerdo de él, que hasta hizo sus hamburguesas, Mr. Beast, pues que llega a tener videos, él cree que, y yo creo que está cerca de lograrlo, de tener el primer video de mil millones de vistas, ¿no? O sea, es muy impresionante. Pero bueno, el hecho es que un errorcillo que pueda tener YouTube le puede costar mucho dinero porque obviamente el volumen de publicidad que desplaza es realmente enorme, así que bueno, pues está interesante, digamos, ese aspecto. Por otro lado, y en otros temas, mi querido Paco, también sabes que se está abriendo un frente, digamos, regulatorio. Hay una mujer que se llama Lina Khan, allá en Estados Unidos, que encabeza la FTC y pues está lanzando una ofensión muy fuerte contra todas las empresas tecnológicas y ahora estaría ya, de acuerdo a Bloomberg, por lanzar una, pues no es un ataque, pero sí una investigación muy fuerte con sanciones en contra de Amazon, por supuestamente incentivar de manera, pues no de acuerdo a las reglas de competencia, para que los que venden productos a través de esta compañía, pues estén incentivados, digamos, a utilizar toda la red de logística de Amazon. Habrá que ver cómo se da, pero de repente estamos viendo en Estados Unidos en un momento en donde la innovación de la inteligencia artificial que tanto hemos platicado, pues está en un momento clave. Al mismo tiempo se han abierto muchos frentes para las empresas tecnológicas, en Europa y en Estados Unidos al mismo tiempo. Recordar que en Europa se abrió una investigación, bueno, no una investigación, una denuncia ya en contra de Google, también por prácticas monopólicas, no la establecieron como prácticas monopólicas, pero sí porque el mercado de publicidad se ve distorsionado y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y a veces Europa y Estados Unidos, un sector, están haciendo el 1 o 2 en materia regulatoria. Está interesante también ese tema, ¿no? Porque no puedes tomar ese tipo de ventajas en los mercados, porque finalmente no es por una empresa o porque vaya a crecer más una empresa, sino porque lo pagamos nosotros. Exacto, el consumidor finalmente lo paga y además porque no está bien, ¿no? O sea, eso es, digamos, básico. Pero hay que ver también porque de repente se dan como momentos de pánico moral en todas las sociedades y hay que entender exactamente cómo se va desdoblando este asunto. Oye, ya llegó... Ah, me quedó un minuto. Entonces rápidamente contarte, mi querido Paco, otro asunto clave que tiene que ver justamente con un estudio que lanzó un fondo de capital de riesgo que se llama All-BP y que encuentra que prácticamente también en México está habiendo mucha inquietud con respecto a todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. De hecho, algunas de las cifras que mencionan es que en el caso de los emprendimientos, el 32% afirma tener un enfoque actual en inteligencia artificial, mientras que un 71% dice que ya la utiliza. Y es que, digamos, ya se utilizaba desde hace tiempo en el despliegue de publicidad, en los chatbox de atención al cliente, etcétera. Son relativamente buenos, pero ahora estamos ante una nueva revolución que ya hemos platicado. Muy bien, te agradezco mucho, señor. Gracias, Paco.